... Última parte de tiempo de descuento de aquí hasta el final vamos a hablar de pelota y vamos a comenzar viendo dos partidos de esa quinta jornada del parejas empezando por el que tuvo lugar en un labrit abarrotado en la que se dieron cita Irujo y Barriola ante Sala Zubieta en un partido marcado por la polémica del material elegido el pasado miércoles en la que las dos parejas se quejaron del poco brillo de las pelotas pero al final no hubo tal polémica al término del choque 22 a 12 ganaron Irujo Barriola a Sala Zubieta en un partido en el que ambos pugnaban por afianzarse en la segunda posición en la liguilla de cuartos de este parejas y al menos por unas horas empatar con los líderes o la hizo la segundo Arecha Baleta en lo más alto de la clasificación ahí ven como estaba abarrotado ese labrit pamplonés Sala Zubieta que pagaron el no estar al 100% con ese marcador 22 a 12 y no en vano ambos tuvieron que retirarse momentáneamente a los vestuarios en dos fases diferentes del encuentro Irujo y Barriola demostraron su superioridad y dieron un paso importante cara a su clasificación y ojo antes de enfrentarse este próximo fin de semana en Bilbao a los líderes en solitario porque líderes son o la hizo la segunda Arecha Baleta al imponerse en el Adarraga de Logroño 22 a 17 a Titín tercero Merino segundo no sin esfuerzo se tuvieron que emplear a fondo ante la pareja Riojana que jugaba en casa parecía que iba a ser un partido sencillo para los ganadores al principio con un 5 a 0 de parcial que se fue ampliando hasta un 9-1 un 11-4 pero poco a poco Titín y Merino recortaron la distancia y por ejemplo pasaron de un claro 20-14 en contra a un inquietante 20 a 17 la remontada finalmente no se consolidó yo la hizo la Yere Chabaleta se acabaron imponiendo por ese 22 a 17 sumando su 5 de 5 en este pareja y también afortunadamente no solo de Aspe y de Asegarse vive la pelota no solo de Aspe y Asegarse disfrutan los aficionados navarros sino que también hay otra empresa Riojana esta situada afincada en Calahorra pero que tiene su radio de acción sobre todo aquí en Navarra además de tierras Riojanas y el País Vasco para poder disfrutar todos los aficionados de pelota hablamos de Garfe y con nosotros está Miguel Garrido Miguel muy buenas noches muy buenas Gotalo ¿cómo estás? bienvenido aquí a Tiempo de Descuento Navarra Televisión lo primero de todo agradecerte que a estas horas de la noche te hayas trasladado desde San Adrián me habías entrevistado ahora estamos en San Adrián aquí en Navarra y bien la verdad que muy a gusto y bueno para estas cosas pues siempre se saca tiempo ¿no? muchísimas gracias y lo que decía ¿no? representáis un poquito esa alternativa un remozado proyecto el que tenéis en Garfe a las dos grandes que hay que admitir pero que tenéis un gran nicho ¿no? sí es lo que dices ¿no? Garfe pues siempre está ahí no es Aspeno es Garfe ahora mismo estamos cogiendo gente que no toda pero sí que estamos seleccionando gente que no renueva o que no le conviene renovar y que bueno a nosotros nos viene muy bien que tiene un nivel importante que bueno y tenemos muchos pueblos que donde acudimos y que la gente pues reclama ¿no? todavía esos nombres y a la vez que gente joven que tenemos pues hacemos unas pequeñas mezclas y bueno el espectáculo es lo que Garfe siempre ha estado ahí no es la competición como es Aspeno es Garfe es otro nivel la velocidad es diferente la pelota es diferente pero bueno lo que intenta Garfe es el espectáculo y que la gente salga contenta del frontón y volver ¿no? al año que viene y acercar ¿no? a los pueblos que tal vez no se pueden permitir el acoger un partido semejante que estamos viendo pues lo típico ¿no? el Beotíbar, el Adarraga, el Abrit, el frontón Mircaya bueno pero no hay que envidiar ¿no? quitando el tema de apuestas es otra presión lo que tenemos nosotros ¿no? pero lo que es el frontón bueno está lleno hay muchos llenazos no hay medias entradas y eso es de agradecer ¿no? y eso es que la gente quiere ¿no? que quiere seguir viendo a estrellas de la pelota mezcladas con futuras estrellas y bueno y eso es de agradecer ¿no? si no tendrían nivel tampoco estarían aquí y a la vez pues bueno lo que dices ¿no? que llegamos a gente que ha estado siempre en primera con primeras tallas pues las llevamos a pueblos donde igual nunca han ido ¿no? y las mezclamos con gente un poquito más inferior por el tema económico ¿no? más que nada los últimos en incorporarse a la plantilla de Garpe por ejemplo dos conocidos Asiero Laizola y luego La Zaval que ha estado ahí en las finales de segunda hasta hace este mismo año vamos así es, hola Zaval bueno pues no he llegado a un acuerdo con Aspe y bueno a nosotros pues nos vino muy bien ¿no? es un chaval joven preparado físicamente al 100% y bueno y la Sierra Laizola que vamos a decir ¿no? es un chaval joven yo creo que todavía con casi 39 años pero bueno físicamente está increíble ¿no? pocos pelotaris he visto realmente así está sin una gota grasa y bueno con un golpe de derecha pues que todavía no se le ha ido ¿no? estamos viendo por ejemplo imágenes de esa presentación de ambos pelotarios de Asiero Laizola y de Ola Zaval en Muebles Polque en la central por cierto gran amigo de esta casa y de este programa con el cual está también Muebles Polque intentando acercar la pelota ¿no? colaborando con vosotros también está con la escuela de Ahoiz ¿no? y también es de agradecer ¿no? como si Pachi siempre ha puesto la mano ahí ¿no? con la publicidad y claro es de agradecer ¿no? es un empuje un empuje sobre todo en Navarra y claro que sí ¿no? es de agradecer y como no sobre todo con estas dos estrellas que tenemos ahora entre otras que tenemos ¿no? en la plantilla como ya sabéis vamos a hablar por ejemplo del debut que tuvisteis este pasado fin de semana de uno de ellos de Asiero Laizola que además me han dicho oye que hubo otro delantero perdió que otro delantero con el que se batió era increíble ¿no? me han dicho que debía ser muy bueno que no saben cómo ¿eh? nada más vas a decir lo que jugaste contra él sí la verdad que me tocó jugar contra él Buñuel al lado de Tudela y bueno pues fue un partido la verdad que una gran entrada pues claro la gente quería ver sobre todo a Asier ¿no? y bueno hasta la mitad del partido la verdad que fue un partido demasiado serio porque claro Asier es de desplazar mucho la pelota claro no podéis entrar de aire yo soy más rematador yo soy más pues jugármela y yo la verdad que hasta la mitad del partido pues no pudo hacer absolutamente nada más que verlas pasar y animar a mi contrario ¿no? perdón a mi compañero y bueno y luego a mitad del partido pues la verdad que empieza a entrar un poquito su zaguero Keral que es un rompedor es de Estella un zaguero Navarro de Estella que bueno rompe la pelota increíble pero bueno a mitad de partido pues se le cayeron un poquito yo pude entrar un poquito más de aire me la jugué y la verdad que bueno me salieron bien pero bueno Asier la verdad que fallos mínimos y como le dejes una pelota pues te la va a romper ¿no? y el 22 a 20 lo dice todo ¿no? de la moción de final así es fue un partido muy igualado la verdad que fueron ellos por delante en todo momento y bueno pues la fortuna fue que yo me la jugué y en este caso salió bien y podía haber salido mal pero bueno aparte del resultado lo importante es que la gente salió encantada la gente se puso en pie cuando salimos de allí y es lo que lo que importa ¿no? que el año que viene estemos ahí con otros pelotaris y con una gran afición estamos viendo imágenes de archivo veíamos imágenes de archivo de Asier Araizola y como decías ¿eh? ni una gota de grasa para que la gente le decimos era archivo esas imágenes de hace unos cuantos años porque prácticamente estaba igual y le veíamos con Pachi Ugi que es otro con los que tenéis que batir el cobre así es Pachi por ejemplo pues lo tenemos un poquito más reservado ¿no? para según qué pueblos porque bueno físicamente hay que reconocer que no está como Asier y entonces se reserva y bueno se juega los partidos pues que están eso cuatro partidos cinco partidos seleccionados y porque la gente también lo quiere ver depende en qué pueblos y también es respetable oye también este fin de semana hablábamos de lo de Buñuel pero nada también este próximo viernes el otro debut el otro esperadísimo debut así es bueno el sábado se jugó Asier también en Saltaguda que ganó 22-15 hizo un gran partido con un llenazo increíble y claro en Mendavia esperamos que también sea así y es cuando va a debutar Olazabal con nosotros y lo va a hacer ante Ablaizola también y atrás pues tendrá Escudero y tendrá a Iturriaga que de Saltaguda es un zaguero con muy poca edad que viene rompiendo muy fuerte y bueno pues es lo que hemos hablado antes ¿no? que futuras estrellas también estamos ahí con grandes estrellas pasadas y oye es una mezcla yo creo que muy bonita bueno le habéis puesto a currar a Asier ¿no? sí de primeras ya ahí lo primero que hablé con él fue si tenía ganas si tenía ilusión y me dijo que toda la del mundo que quería seguir jugando a pelota que estaba al 100% preparado y oye y lo importante es eso ¿no? porque luego se transmite al público que la gente no es tonta paga una entrada y bueno si no hay nivel pues puede ir una vez pero la segunda vez ya no va a ir otro de los que también atraes que nos estamos viendo imagino a Miquel Goñi y también Fernando Goñi es que tenéis un plantel ¿no? ochando así es Miquel Goñi pues bueno nos conocemos demasiado Miquel Goñi y yo somos grandes amigos y lo que dices ¿no? tenemos grandes estrellas y yo creo que es una mezcla pues muy bonita con la que tenemos lo que son grandes estrellas con futuras estrellas que se mezclan depende en qué pueblos quieren ver a cuatro nombres en otros no quieren ver más que a dos y se puede ajustar un poquito económicamente el presupuesto y bueno ¿no? se ayuda un poquito porque ahora con la crisis pues ya se sabe ¿no? también ha bajado el número de partidos que también hay que decir que bueno yo en la empresa Garfes se han llegado a jugar en un año 230 partidos que eso pues se dice pronto y no es fácil de hacer y con presupuestos importantes y otros no tan importantes ¿no? nos intentamos ajustar un poco al ayuntamiento ¿eh? cambiando un poquito de caras porque la gente pues quiere nombres pero también quiere caras nuevas y bueno no es fácil ¿no? luego también intentamos nivelar el partido para que bueno no sea un 22-13 un 22-12 que no es fácil tampoco pero bueno se intenta pues eso ¿no? que sea igual o parejo para que sea bonito pero vemos en el plantel hay muchas chapelas ¿eh? en ese plantel y lo que vemos que hay vida más allá ¿no? lo que veíamos hemos visto imágenes del pareja que sí está muy bien está muy bien pero claro la gente de Sartaguda la gente de Buñuel la gente de Cintreñigo también quiere disfrutar de la pelota hay mucho más ¿no? no solo es el Parejas aparte del Parejas en su día también se habló de hacer un campeonato las tres empresas se empezó a hacer el 4 y medio Otaegui de hecho ganó en segunda en primera se quedó en semifinales luego no se hizo ¿por qué no se hizo? pues igual no interesaba tampoco que Garce estaría ahí también siempre tenemos abiertas las puertas ¿no? como para hacer un campeonato tres empresas con X primeras, X segundas y oye y que ganen mejor y cada uno su material pero bueno también es normal que no quieran porque bueno son competencias nosotros tendríamos mucho que ganar y mucho que perder y es lógico también que sea así ¿no? oye además de darte la enhorabuena por la victoria ¿qué te dijo Asir de esta primera experiencia en el partido el otro día? bueno pues la verdad que yo estaba ilusionado ¿no? cuando estuve dos años con Anser García la conocía y bueno es una bella persona ¿no? y la verdad que no se enfada nunca es un tío que no es un micro goñi ni yo porque yo también me enfado la verdad que mucho y bueno para jugar contra él la verdad que te lo pone muy complicado pero luego no se enfada y bueno hay que saber jugar contra él la verdad hablo de me refiero sobre todo pues a que tienen menos presión ¿no? tal vez como tú destacabas anteriormente pero eso sí la responsabilidad con el público imagino eso es lo mismo claro tú piensa que aquí no hay apuestas más que en 3-4 partidos y claro esa presión ya es importante ya no tienes a lo que es la empresa encima de ti a ver que llegues al 22 sino que juegues que estés relajado y que des el 100% pero siempre relajado y cuando un pelotari está relajado y está a gusto va a sacar lo mejor de sí de hecho hay muchos pelotaris que han estado ahí que fallaban muchísimo por la presión porque es normal ¿no? y luego han venido aquí y oye es diferente ¿no? aunque tengas el frontón lleno es diferente porque lo ven de otra manera las apuestas no te presionan que es muy importante y es que se transmite se transmite al público y los tantos se acaban mucho más fácil hemos hablado al principio cuando te presentaba el radio de acción ¿no? que tenéis en la empresa en Garfe centráis sobre todo en Navarra pero también en La Rioja ¿no? donde estáis asentados Sí, Rioja, Navarra, País Vasco País Vasco para que la gente se haga una idea en sus casas ¿cómo podría ser si pudiéramos hablar en porcentajes? ¿cuántos festivales organizáis o partidos en Navarra con respecto? a ver si atrae este tipo de pelota en Navarra por ejemplo Miquel Goñi tiene mucho tirón en el País Vasco yo a raíz del conquistador del fin del mundo pues también tuve mucho tirón ahí y porcentaje pues el País Vasco pues igual un 30% en el País Vasco otro 30% con La Rioja es que lo que más son esas tres ¿no? pero bueno es que hemos llegado hasta a jugar contra la pelota valenciana también o sea que nos estamos abiertos a todo ¿no? hasta Madrid, Salamanca ya no vamos tanto antes en antaño sí que íbamos más pero ahora lo que más estamos centrado es eso ¿no? País Vasco, Navarra, Rioja, Aragón también tenemos un pelotari de Aragón con 20 años que viene muy fuerte también y bueno también pues arrastra ¿no? gente de Aragón que no juega a pelota pero sí que hay mucho aficionado y hay muchos frontones buenos ¿no? que se desconoce todavía pues Miguel te queremos agradecer tu presencia aquí en tiempo de descuento para dar a conocer esa alternativa que también tiene la gente sobre todo acercar el mundo de la pelota al resto de pueblos que por la circunstancia no puede lo único ahora mucho cuidado que a estas horas de la noche para bajar a San Adrián no hay prisa así que te agradecemos por eso mismo también por ese desplazamiento especialmente que hayas estado a estas horas de noche aquí en Navarra Televisión muchísimas gracias a Miguel Garrido y nosotros nos despedimos no sin antes decirles que el próximo lunes nos faltará nuestra cita aquí en Navarra Televisión con el Deporte Navarro en tiempo de descuento ya lo saben como hoy a las 9 y media hasta entonces ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.